¿Y cuál fue el diputado que extrayó una computadora? Y a usted le sorprende eso, ¿eh? A mí no me sorprende. De nuestros políticos no me sorprende nada. Estuviste el lío de los abogados y esos son los que han estudiado. Son políticos también, politiqueros, porque los verdaderos políticos no actúan así. La vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández expresó este martes que las decisiones de los tribunales son para cumplirlas, refiriéndose a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que habilita a su esposo, Leonel Fernández Reina, como candidato presidencial. Fortalezca la democracia en República Dominicana y de estabilidad al sistema de partidos políticos en el país, pues por supuesto que vamos a estar en un contexto, es muy de acuerdo. Así es que saludamos esa medida y las decisiones de los tribunales son para cumplirlas. Los jueces habrán tomado muy en cuenta para los fines de interpretación, pues las diferentes interpretaciones usamos los abogados para interpretar la ley. Bueno, porque son dos instancias diferentes, son dos petimentos diferentes o peticiones diferentes y entonces en cada una de ellas pues se introducirá la instancia adecuada. Yo la verdad que ya mi ejercicio de abogada hace tiempo que no lo tengo. Ustedes saben que lo tengo que trabajar en la lucha contra la pobreza y justamente hoy quiero que se queden por favor para que ustedes vean primera vez en la, creo que en la vida histórica de la independencia de la República Dominicana desde la independencia, que tenemos una evaluación de tanta rigurosidad, de tanto prestigio como lo es la Universidad de Pergi y para evaluar políticas públicas. Así se expresó Margarita Cedeño de Fernández, luego de que también favorecía el voto automatizado en las elecciones del 20, una afirmación que contradice a los intereses de su esposo Leónel Fernández Reyna, que aspira a la presidencia para el 2020. Es difícil que hagamos un programa variado, informativo, diario, que no se hable del tema político. Y es fácil. Habló el hombre anoche. ¿Tú viste cuál fue el hombre que habló? Era justo que... Para relajarlo un poquito, ¿verdad? Me dio de saber una cerveza de una vez, sí, demasiada, demasiada política. Ni de pelotas estaba hablando en este país. Demasiada política. No, no, no.